Música Juntando por los síntomas que tiene el animal Y el puente es paquilófobo y el puente no lo está Y afirma el gran y pobre es que el perro en caso tal Suele ladrar muchísimo o suele no ladrar Con la lengua fiel, torna la mirada Húmedo en lo cito, repiles las patas Muy caído el rato, las orejas gachas Todos estos signos, huevas son de radio Pero al mismo tiempo ¿Quién puede encontrar que el perro está cansado de tatuar? Doctores sabientísimos que lo estudiamos bien Son en sus obras clínicas de nuestro padecer Fermentos, pirum, rabicum, picor Música 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 Todos estos signos, huevas son de radio Pero al mismo tiempo Si no son tal vez De que el perro ni un amigo no tiene sed Y de esta opinión Nadie lo sacará El perro está en radio El perro está en radio Música Gracias por ver el video.